¿Tiene usted diabetes y está preocupado por tener problemas en los riñones? ¿Acaso le duele la espalda y cree que pudiera ser un signo de insuficiencia renal? Pues en este video te voy a compartir 4 signos clave que indican que si hay problema en los riñones ¿Qué estudios o chequeos puede usted hacerse para verificar que no haya ningún problema de este tipo? Y si lo hay, estos estudios le van a permitir detectarlo a tiempo, corregirlo sin que llegue a la insuficiencia renal Yo soy el Dr. Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te aclare muchas dudas en cuestión de las complicaciones en los riñones por la diabetes La insuficiencia renal es una de las complicaciones más comunes en las personas que tienen diabetes descontrolada y que muchas veces no se detecta a tiempo hasta que están en etapas muy avanzadas cuando ya no se puede hacer gran cosa El primer signo que casi siempre es el motivo de consulta más frecuente es observar o ver espuma en la orina Tener espuma en la orina no garantiza que haya un problema en los riñones porque muchas veces esto no significa nada pero si esa espuma en los riñones es a consecuencia de proteínas en la orina hay que profundizar el estudio porque hay muchas personas con diabetes que así empiezan la insuficiencia renal arrojando proteínas en la orina pero no siempre, hay personas que llegan a la insuficiencia renal y nunca tienen proteínas en la orina hasta que ya se encuentran en etapa muy avanzada Lo puede medir a través de un examen general de orina y si hay pocas proteínas también hay que considerar que las infecciones, problemas de próstata, infecciones vaginales en las mujeres puede estar ocasionando esa alteración sin que signifique que los riñones tengan un problema y si hay duda puede usted juntar la orina por todo un día cuantificación de proteínas en orina de 24 horas para medir con precisión si si hay o no hay esto a su vez permite clasificar si la cantidad de proteínas es normal así es, todos arrojamos proteínas pero dentro de cierto rango si esas proteínas son menor a 30 no hay tanto problema si estamos entre 30 y 300 se habla de una microproteinuria eso ya no es normal si es mayor a 300 ya es una proteinuria propiamente no es normal requieren más estudios y un tratamiento y vigilancia específico el segundo dato que nos dice que a lo mejor si los riñones ya están dando problemas es la presión arterial si esa presión es mayor a 130-80 la mayor parte del tiempo pudiera ser un signo de nefropatía doctor pero es que siempre que voy al doctor siempre salgo bien con la presión eso no me confirma nada son muy pocas mediciones yo le recomiendo medir la presión arterial en ayuno con una técnica correcta sentado con el brazo extendido recargado en una mesa sin haber tomado café o haber hecho ejercicio al menos una hora antes por una semana y registrar y observar si la mayor parte del tiempo esa presión está bien controlada o está por arriba de los límites si usted quiere cuidar bien sus riñones enfóquese en los dos grandes pilares control de azúcar y control de presión arterial ambos necesitan un monitoreo frecuente el tercer signo que muchas veces no viene tal cual en la literatura es tener retinopatía problemas en los ojos a consecuencia del azúcar elevado así como funcionan los ojos así funcionan los riñones o viceversa y esto es porque ambas retinopatía y nefropatía son parte de la misma complicación es una complicación microvascular haga de cuenta que las arterias o los vasos sanguíneos de los ojos y de los riñones son casi idénticos tienen la misma susceptibilidad a ser dañados por los mismos mecanismos de la diabetes si no tiene problemas de la visión aún así se recomienda un chequeo anual y si hay retinopatía proliferativa muy probablemente también tengamos ese daño en los riñones y si tenemos síntomas con mayor razón hay que ir a hacernos un chequeo porque no siempre las complicaciones visuales son por el azúcar alta puede ser por otro motivo y nada que ver con los riñones el cuarto signo es retención de líquidos normalmente las personas se fijan en los pies o en los tobillos pero curiosamente cuando hay retención de líquidos por los riñones se acumula en los párpados o en la cara en etapas iniciales en etapas un poco más avanzadas se van a los tobillos y a las manos esto puede ser producto de las mismas proteínas en la orina o bien cuando hay cierto daño renal se activan diferentes hormonas o mecanismos compensatorios del cuerpo que causan esa retención de volumen que de hecho es una de las principales razones por las cuales la presión se eleva en las personas que padecen de los riñones el diagnóstico de esto es prácticamente mediante la exploración física revisar la cara las manos los pies y por supuesto descartar que esa retención de líquidos no sea por otra consecuencia estos cuatro signos pueden indicar que estamos teniendo problemas con los riñones en etapas iniciales en etapas avanzadas aparece una gran constelación de signos y síntomas y es bien importante confirmar que estos signos efectivamente estén causando o son atribuidos por los mismos riñones porque no todo lo que daña los riñones es por la diabetes puede haber otra enfermedad puede haber una persona con diabetes y que además tenga otra enfermedad agregada o puede ser que la diabetes no esté causando nada y sea otro el problema que requiera un tratamiento distinto y el quinto signo que es el que más preocupa y más molesta a las personas es un dolor en la parte baja de la espalda o dolor en las fosas renales puede ser producto de una infección de orina o una piel o nefritis hágase un examen general de orina o un urocultivo y si el dolor es muy intenso o ya tiene varios días se sugiere realizar un ultrasonido o una acografía de ambos riñones para ver el tamaño que no haya piedras en los riñones que no hayan signos de infección y también considerar que si todos los estudios de los riñones salen bien no es el riñón es otra cosa y hay que estar abierto entre otras etiologías yo soy el doctor Antonio Cota y espero que este video de carácter informativo te aclare muchas cosas en relación a los riñones y comunique sus inquietudes con su médico de cabecera pregúntele si es conveniente hacerse más estudios para verificar que efectivamente no tenga ningún problema de los riñones y si lo tiene que lo detecte a tiempo para evitar llegar a la diálisis y si lo tiene